con algunos proyectos que se han presentado. Bueno, venimos bien todos los jueves con sesiones, creo que además es bueno. Porque bueno, en las sesiones siempre es un espacio, no solo las sesiones, la Cámara, que es un lugar muy político, pero también de mucho diálogo. La caja de resonancia de la política de San Juan. Claramente, pero también tiene que haber diálogos, encontrar consensos y hay que trabajar. Creo que todavía falta mucho para poder lograr esto de una buena vez. Pero bueno, es un comienzo, digamos. Comenzando, si bien estamos a fin de año, casi que es un comienzo de la parte legislativa para esta nueva etapa. ¿Cómo avisarás este 2024 en lo político? Evidentemente no es lo que vos esperabas, entiendo. Es otro presidente de la nación, otro color político, pero... Mirá, veo que vamos a tener un comienzo de año convulsionado. También yo lo vivo con mucha preocupación. Más allá de que entiendo que es el presidente que fue el más votado. Yo me expresé en campaña cuáles eran nuestras ideas, pero bueno, ganaron otras y eso uno tiene que aceptarlo. Y entender que esto es así. Pero bueno, no dejo de preocuparme por muchas de las medidas que se están tomando. No solamente por quienes van a afectar, ¿no? En el caso de los jubilados, que sabemos que va a afectar esta devaluación del 100%, que ya afectó el bolsillo de los trabajadores, pero que puede venir más. Pero también me preocupa bastante el tema de las formas, ¿no? Este DNU, probablemente dentro del DNU hayan cosas que sean importantes y necesarias para hacer, otras que considero que no. Pero hacerlo de esa manera me parece que va contra el Estado de Derecho, va también contra los poderes. Nosotros vivimos en un país donde hay claramente establecido por Constitución tres poderes y está cercenando uno de los poderes. Entonces, bueno, son cuestiones que a mí me preocupan. Fundamentalmente la de la función legislativa, ¿no? Totalmente, totalmente. Pasar en un solo decreto, 366 artículos. Leyes. Con temas tan importantes como puede ser un código civil. Además, con culcar derechos, que es lo más grave. Un código de comercio. Claro. Ni hablar de la parte de minería. Y después te dicen, no, lo que pasa es que hay cuestiones que son urgentes y necesarias. Y me parece que no es tan así. Han mezclado todo. Pero, bueno, si vamos y analizamos, ¿es necesario y urgente que ya los clubes puedan transformarse en los clubes de fútbol en sociedades anónimas? Sí. Yo no. Son cuestiones que más se da necesidad o de compromiso. No sé qué. Bueno, habrá que ver. Sí. Bueno, y en la provincia, con este decreto del gobernador, que dejaría cesante y dejaría sin efecto las designaciones, ¿cómo lo ves a todo eso? Bueno, también con preocupación, porque en primer lugar hay que pensar por qué lo hace. Bueno, probablemente se nombraron mal, por eso lo hace. Ahora, de esos que se nombraron mal, estarán a lo mejor los que vienen trabajando hace mucho. Bueno, habrán otros que los han metido injustamente y que no les corresponde. Entonces, bueno, ahí me parece que hay toda una ensalada que tendrán que analizarlo bastante bien, creo yo. ¿Tenés expectativa en la gestión provincial? Mirá, yo siempre lo digo, uno tiene una posición política tomada en campaña, está bueno que se vean las diferencias políticas, las diferencias de ideas, las diferencias de proyectos. Ahora bien, una vez que ganó uno, me parece que es sano que ese que ganó pueda gobernar, porque es el que eligió la gente, pueda expresarse, pueda tomar decisiones. Entonces, y quiénes hemos sido elegidos para hacer oposición, tener una oposición que sea constructiva. La oposición siempre va a ser mirando a los sanjuaninos. Tal cual. Y sin ninguna bajada del INE, mire, yo sí que a veces está el tema de esta disciplina partidaria. En el caso particular del Frente Renovador, nuestra postura es pararnos y decir, bueno, ¿esta decisión es buena para la gente? Listo, la acompañamos. Creemos que no es buena, haremos nuestra crítica constructiva. En algún momento se dijo, y ya entramos en tema legislativo, ¿no? Pero, digo, aprovechando esto que estamos hablando políticamente. En algún momento se dijo que si ganaba Sergio Massa, vos eras un gran candidato de integrar el gabinete provincial como ministro de gobierno. Digo por la cercanía tuya con Sergio Massa. ¿Existió ese diálogo? ¿El gabinete nacional? Sí, a nivel nacional. ¿Existió ese diálogo, esa charla? Mirá, han habido muchos diálogos. Es cierto que yo tengo mucha cercanía con Sergio Massa. De hecho, hoy había una reunión a la que me invitaron en Buenos Aires, pero que no puede viajar. Si me complica, mañana tenemos sesión. A ver, sí te puedo decir que había muchas posibilidades que del Frente Renovador de San Juan hubieran uno, más de uno, varios te diría, acompañando en algunos lugares a nivel nacional a Sergio Massa. Pero bueno. ¿Pero a nivel provincial? Y bueno, a nivel provincial ya había ganado Marcelo Rego. Está bien, pero decía, si ganaba Massa a nivel nacional, a nivel provincial, ¿iban a acompañar más o menos con algunos cargos, por ejemplo? Mirá, no sé si con cargos, porque a veces no toda la política pasa por los cargos. Pero también entiendo que siempre existió una buena relación entre Sergio Massa y Marcelo Rego. Con lo cual, y conociendo a Sergio Massa, que si él hubiera sido presidente, hubiera tratado de gobernar con todos los gobernadores, sin mirar el color político, nos hubiera pedido que lo acompañemos. Está bien. Bueno, eso es una ley que nace con la ley de coparticipación municipal, donde hay dos fondos que van a los municipios. El FODERE, que es el Fondo de Desarrollo Regional, y el FEN, el Fondo de Emergencia Municipal. Que antes estaba en manos del gobernador y, de acuerdo a la necesidad que tenía cada departamento, ante una emergencia, disponía de su uso. Bien. Lo que se hizo ahora fue modificarlo para que eso llegue directamente a los municipios, sin que pase por las manos del gobernador. Eso fue un proyecto que se presentó sobre tablas por parte del bloque del Partido Justicialista. Y el FODERE y el otro, el Fondo de Emergencia Municipal. Y el Fondo de Emergencia Municipal, los dos. ¿Y ese, cuál era el objetivo de ese? El Fondo de Emergencia Municipal es, por ejemplo, ante un evento climático, se dio una creciente en Calingasta, bueno, que se lo pueda ayudar al departamento para que pueda hacer frente a los gastos que pueda. Que nada tiene que ver con el fondo anticíclico que maneja el gobierno provincial. Nada tiene que ver. Bien, ese es otro tema. Exactamente. Después, es cierto, ¿no? Eso finalmente se aprobó. Pero bueno, cuando son estos proyectos sobre tablas, en el caso particular mío, yo me enteré ahí en el momento de la sesión. Sí. O sea, yo no lo había leído al proyecto. Ajá. Yo pedí que se constituyera en comisión la Cámara para que nos diera tiempo a los diputados, por lo menos a la mayoría que no lo conocíamos, de poder leerlo. Y después, bueno, uno se queda pensando, a mí me ha tocado ser intendente, yo sé la preocupación de los intendentes en estos temas que son tan sensibles. Pero bueno, se modificó, es cierto, va derecho a los intendentes. Ahora, a lo mejor debimos profundizar un poco más, ¿no? Porque eso pasará a rentas generales de los municipios ahora. Sí. ¿Y qué pasa si ese fondo se termina gastando, no sé, en algún gasto corriente y mañana hay un gran viento sonda y el municipio no tiene recursos porque se los gastó? Bueno, a lo mejor deberíamos haber ahí... O sea, ¿tu opinión era que lo siga manejando el gobernador? No, mirá, yo acompañé al proyecto, los intendentes, lo que digo que a veces cuando los proyectos son sobre tabla, uno no profundiza lo demasiado, no tiene el suficiente estudio porque hay temas que se pueden quedar colgados. Yo lo que te digo ahora es, ¿qué pasa con esos fondos? Si mañana se lo gastaron porque puede pasar, vos sabés, la necesidad, la crisis. Hay un terremoto en un departamento que se ve muy afectado y el gobernador no va a tener ese fondo para ayudar a ese departamento y probablemente el departamento se lo gastó. Cosas, digo, que asumo cuando critico este tipo de ley tan importante que se metan sobre tabla. ¿Y eso era para el FODER, por ejemplo, para qué tipo de obras lo usaban los intendentes? Sí, un fondo de desarrollo regional. Tiene que ver justamente con, a ver, a lo mejor podés comprar un maquinaria... Polideportivo, veredas, calles, todo eso. Exactamente. Bien. Bueno, mañana también va a tener un temario realmente importante, el mensaje 111 que se dispone de la determinación, liquidación y percepción de las obligaciones fiscales establecidas en el Código Tributario de la provincia. O sea, explícame más o menos eso. Bueno, en el Código Tributario, básicamente yo he estado leyendo un poco el proyecto, no he terminado de leerlo porque es bastante largo, pero bueno, ahora me voy de acá a terminar la tarea que corresponde. A seguir estudiando. A seguir estudiando. Pero la verdad es que no hay grandes modificaciones. Por lo que yo he visto, las alícuotas que se expresan para cada una de las actividades siguen siendo las mismas. Hay algunas modificaciones que tienen que ver con el avalúo inmobiliario, el automotor, que se aumentan. Pero bueno, si uno hace la comparación rápida y lógica de compararlo con el incremento de la inflación, incluso está por abajo. Así que no creo que vaya a ser un tema de mucha polémica. O sea que vos decís que existe la posibilidad de que se apruebe sin ningún inconveniente. Sí, yo creo que sí. Aparte también es una herramienta de gobernabilidad. Es muy importante tratar de ir encontrando en la gestión un equilibrio fiscal. Es sano tener un equilibrio fiscal. En épocas de crisis es difícil. Esta es una herramienta que tiene que ver con la recaudación, con lo cual impacta en el equilibrio fiscal de la provincia. Hasta el momento, la convivencia en la Cámara de Diputados, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estás viendo? ¿La estás observando? Bueno, mira, veo que hay diálogo. Creo que hace falta más diálogo todavía. Esta ley, por ejemplo, que se aprobó, claramente le faltó diálogo. Le faltó, faltó. La de los fondos, decimos. La de los fondos. Han habido otros casos que también se podría haber dialogado y consensuado más. ¿Cómo por ejemplo? A ver, yo, en el caso cuando se nombra a la fiscal de Estado, yo me enteré a quién se proponía cuando me pusieron el papel arriba del escritorio. Bien. La voté y la acompañé. Pero bueno, digo, una crítica constructiva se adquiere que eso es un tema que también se pudo conversar antes. Bueno, pero ¿eso es una forma de trabajar, una determinación laboral o es una avivada política? Mira, no lo sé. No lo sé. Es cierto que en estos dos casos puntuales, quien lo propone es el bloque mayoritario. Quienes tienen mayoría en la Cámara, que es el PJ. Y está bien que tengan la mayoría y a veces en las votaciones hay que hacerla valer. Es democrático, así son las Cámaras de Diputados. Pero eso no quiere decir que previa a una votación no pueda haber un diálogo, no pueda haber consenso. Porque se trata de eso, de tratar de buscar lo mejor para San Juan. Bueno, ¿vos crees que será difícil para el gobierno provincial, para el gobernador, para el vicegobernador particularmente, que es el que maneja la Cámara de Diputados, manejar esta Cámara San Juanina, que es la primera vez que tiene minoría? Mirá, claramente no va a ser fácil. Pero no quiere decir que sea imposible. Yo cuando fui intendente, me tocó gobernar los cuatro años con minoría en el Consejo de Liberantes. Y creo que las ordenanzas importantes, las que necesitamos, las fuimos sacando. ¿Cómo? A través del diálogo. Y se lograron los votos suficientes para ir logrando los objetivos. Claramente una Cámara de Diputados provincial es diferente de un Consejo de Liberantes. Son cosas distintas. Yo por ahí estoy haciendo una comparación. Digo, pero no es lo mismo. Tiene una complejidad mucho mayor. Acá hay 19 diputados departamentales. Claro. Que están representando a sus departamentos, más los diputados proporcionales. Les toca gobernar con una minoría, con lo cual claramente no va a ser fácil. Pero creo yo que si los diputados miran cuál es el bienestar para San Juan y no miran tanto lo partidario o la disciplina partidaria, sino son bastante sensatos a la hora de tomar decisiones, me parece que pueden haber buenos consensos. Y no, ni que gane Fabián Martín, ni que gane los sanjuaninos. Se trata exactamente de eso, de que gane los sanjuaninos. De todas maneras, el gobernador el otro día hizo hincapié en el discurso de Asunción de que mantiene la idea de eliminar, por ejemplo, la ley de lema. ¿Cuál es tu postura con relación a eso? ¿Vas a acompañar este proyecto? Probablemente, habrá que leer, porque eliminar la ley de lema implica proponer otra cosa. Entonces habrá que ver qué es lo que se propone. Pero yo fui muy claro cuando sale la ley de lema. Yo fui muy crítico con la ley de lema. Yo dije, miren, esto es anacrónico, esto atrasa, termina la gente confundida, encarece los gastos de campaña, el voto deja de ser totalmente directo, porque a veces en algún departamento uno puede estar enojado con uno de los candidatos y dice, mira, yo a ese no lo votaría nunca. Y vota otro del mismo espacio político, pero ese otro que votó pierde y sus votos terminan yendo al que no quería. Hay una serie de cosas con las cuales yo estoy totalmente en contra. Lo dije en su momento y hoy no voy a cambiar mi opinión porque sigo pensando lo mismo. Bien, bien. Bueno, sí, la verdad que el gobernador anunció el otro día también cuestiones que uno, a ver, a vista ojos no la ve, como por ejemplo la situación económica, que es tan delicada en la provincia. ¿Vos ves que sea una situación realmente tan complicada? Sí, yo creo que es una situación complicada porque, fíjate vos... Porque el gobernador Uñac dijo que dejaba plata, dejaba los fondos para el aguinaldo, para los sueldos, el fondo anticíclico, o sea, le dejaba mucha plata. No, 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 a ver, yo no conozco los números finos y seguramente ha sido así, se va a llegar a fin de año y se van a poder pagar todo lo que dijeron, pero bueno, hay todo un año para adelante, que es el 2024, que habrá que ir encontrándole la forma. Esto de que el gobierno nacional dice, eliminamos la obra pública, bueno, eso impacta mucho porque la obra pública tiene una incidencia muy fuerte en el empleo, en la mano de obra, que es directa, aparte es un dinamizador de la economía. O sea, entonces, cuando te dicen, se acabó la obra pública y eso va a impactar en la provincia. Eso, bueno, y hay otros temas, miren, a nivel nacional, yo creo que el 70% del PBI lo compone el consumo interno. Esta devaluación, alguna otra que puede venir, es decir, que te suban el combustible, que te suban las prepagas, que te va a subir el colegio de los chicos, que te suba el combustible, que te suben las tarifas, esto va a hacer que haya mucho menos consumo. Claro. Y eso también se traduce en la provincia. Claro, por supuesto. O sea, son cuestiones que van de la mano. Bueno, entonces, creo yo que no va a ser fácil encontrar el equilibrio fiscal que sería lo más sano para cualquier provincia. Franco, muchas gracias por la visita. Sí. Hacemos la última, hablando de esto que está diciendo Franco, de los aumentos y lo que se viene, y volviendo al tema del código tributario. Franco, ¿a usted le parece que están dadas las condiciones como para que la provincia realice estas modificaciones en los porcentajes de los que se está hablando? Se habla de más de un 140% en el impuesto inmobiliario, por ejemplo, en este contexto de crisis. ¿Estarían dadas las condiciones para que los sanjuaninos afronten esos aumentos? Mira, yo para contestarse con absoluta certeza, yo debería manejar todos los números de la provincia. Sin embargo, yo te puedo hacer algún análisis rápido. Bueno, miren, la provincia tiene que hacer frente a un montón de cosas como son, por ejemplo, sueldos de maestros, de policía, de médicos, enfermeros. ¿Y de dónde saca eso? Hay un gran porcentaje que viene de la coparticipación federal y hay un porcentaje que tiene que ver con la recaudación. Cualquiera de esos ítems que se desbalanceen y van a tener algún impacto en el gasto corriente que tiene la provincia. Entonces, ahí es donde digo yo que hay que encontrar un equilibrio. ¿Hasta dónde puede aumentar esos valores? Bueno, eso lo tendrán que ver los estudiosos de la provincia. Nosotros nos pasan el proyecto, lo estudiamos y después votamos. Bueno, pero quienes determinan esos equilibrios, que son los que tienen que mirar absolutamente cada uno de los ítems que componen los ingresos de la provincia, bueno, el Estado provincial. Claro. ¿Alguna otra pregunta? No, digamos, eso viene a tono con muchos aumentos que se van a dar, que se esperan, y también un impacto en la economía por la, digamos, la alta inflación y también la recesión, ¿no? De cómo se van a ir modificando estas variables y qué va a sufrir el bolsillo del San Juaní, ¿no? Pero por el otro lado, como usted lo decía, Franco, está el equilibrio de la provincia que hay que tratar de mantener. Pero a ver, pero el problema más grande acá es que todo sube, menos los sueldos. Tal cual. Este es el problema con el que nos podemos enfrentar, que yo al principio de la conversación te decía, me preocupan los jubilados, porque además los jubilados, que es un sector con el que a mí me ha tocado trabajar mucho, sí, sí, sí. No tienen un gremio que los defienda, no hay un gremio de jubilados, no hay, o sea, no hay nadie, son los jubilados. Entonces, mañana por una ley o por un DNU, te dicen sacamos la ley de movilidad jubilatoria y quedan sujetos a aumentos a través de DNU. Bueno, y si quieren aumentan, y si no quieren aumentan. Entonces, además sabemos que la composición del ingreso o del gasto del jubilado, un porcentaje más alto que en cualquier otra persona, está destinado a gastos médicos, remedios y demás, que también están aumentando mucho. Entonces, estos son los desequilibrios que se empiezan a ardar. Seguro. Bueno, muchas gracias, Franco. Con un placer de tenerte con nosotros y, bueno, te vamos a seguir invitando, obviamente. Con gusto, con gusto. Bueno, muy bien. El licenciado Franco Aranda, diputado por el Frente Renovador, en diálogo con Dinámica. ¿Qué me cuentas, señorita? ¿Vamos a una pausa? Vamos a una pausa, Raúl, en esta calurosa tarde de día miércoles, en la última semana del año. Una cuestión de conciencia, acordar. Psicológica. Psicológica. De conciencia psicológica, entonces. Unamos los dos conceptos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Ya volvemos.